Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege y el día de hoy Y mañana vais a flipar muchísimo Hoy vamos a empezar con el vídeo de Así Son, Oryx e Ianna Sinceramente los probé hace unos dos días y estoy malditamente enamorado de ellos dos Literalmente, de los dos, ¿vale? No os comen otras temporadas que digo, mmm, me gusta más este que este No, no, aquí me gustan ambos Pero sinceramente me quedaría con Ianna, ¿por qué? Por esto que vais a ver a continuación Pero antes de empezar con este Así Son, Oryx e Ianna Decir que tenéis dos enlaces en la descripción Uno de ellos es de Chivis Tenemos nueva colección de Chivis en la tienda, Ubisoft Además, si gastas 100 unidades Club en la tienda o en la Store, como queráis llamarlo, Ubisoft Te harán un 20% de descuento ¿Cuál de esos cuatro nuevos Chivis os encanta? A mí, sinceramente, el de Finca Y mira que Finca como personaje, no me gusta nada Pero en fin, está súper chulo Y el segundo es el Link del Poder ¿Por qué lo llamas así? Porque sois vosotros los que tenéis el poder El poder de que, en este caso, si tenemos muchas interacciones Si le dais muchos clics Pues puede ser que en otros eventos Ubisoft me traiga Así que si queréis ir a ver todas las novedades que están ocurriendo En este preciso momento, dadle al Link Porque es el canal oficial de Rainbow Six X España En este caso estarán con el tema de semifinales Y finales de la Six Invitational Por cierto, creo que aún nadie me ha encontrado en la grada Porque estoy por ahí, pero nadie de momento ha visto dónde estaba Al primero que me encuentre le daré un Chibi Sí que es cierto que es bastante complicado Porque el estadio es súper grande De todas maneras lo traeré en un próximo vlog Pero bueno, no me enrollo Así que, mi gente, ahora es que sí Vamos al vídeo Así son Oryx e Ianna Por cierto, a ver si podemos llegar a ese retito de 4.000 likes Y ponernos en tendencias Como hace dos días Que yo creo que sí que podemos hacer Porque, como diré en todos los vídeos de hoy ¿Cuántas veces ha estado Rainbow Six X en tendencias En los últimos años Sin que fueran los titanes de Willy, Vegetta, etc, etc? Así que venga, ese like arriba Y ahora sí que sí Vamos con Oryx e Ianna Acabáis de ver como este gran montaña Este gran francés Llamado obviamente montaña Es derribado por Oryx Como estáis viendo Oryx es un personaje Lo digo ya, ¿vale? Blindaje 2 y velocidad de 2 Y su función es ser un Romer y Soft Breacher Es decir, ser obviamente un Romer Un personaje que está fuera de punto Para impedir el acceso a los enemigos O intentar llevarse algún abajo O hacerles perder tiempo Además de abrir rotaciones en punto Como estáis viendo En ataque tenemos Soft Breacher Como podría ser el tema de Sledge El tema Zofia podría ser, ¿vale? El tema Bug Por tema Martillo El tema lo que sea Vale, aquí tenemos a Oryx Un personaje que derriba paredes A cabezazos O a pechazos Porque realmente hace como ¡Pum! Obviamente esto tiene sus desventajas ¿Cuál es su desventaja? Que le quita 10 de vida Cada vez que empuja Por así decirlo ¿Vale? Como estáis viendo Si hay un escudo delante Como acabéis de ver en este caso La montaña totalmente desplegado Si lo empuja Lo que hará será Desestabilizarlo Y caerlo al suelo ¡Sigamos! Porque sí Tenemos al primer personaje Que sube trampillas Es una locura La verdad ¡Uff! Yo flipé Cuando lo usé flipé Es para asustarse Os voy a resumir a Ianna Porque acabéis de verla Pero igual tiene mucha confusión Ianna es como si fuera Un alibi Pero convertido en dron ¿En qué sentido? Un alibi O un holograma de alibi Tú no la puedes mover Tú tiras el holograma Y se queda quieto Y estático Con este personaje Con Ianna No Tú con Ianna Lo que haces es Tirar una copia de ti Un holograma andante ¿Qué pasa? Cuando tú desplegas ese holograma Tú te pones a controlar ese holograma Puedes correr Puedes agacharte Puedes hacer todo lo que harías Con un jugador normal Exceptuando que no puedes hacer acciones ¿En qué sentido? No puedes marcar No puedes acuchillar No puedes subir en raper No puedes disparar Que es lo más importante Es un personaje hecho Según dijeron los desarrolladores En la entrevista que nos hicieron Un personaje hecho Para entrar con los entry fraggers Es decir Un personaje super Entre comillas Porque lo que hace es Entrar en la primera línea de batalla Porque sinceramente Es como si fuera un drone Acabéis de verlo Va a ser el típico personaje De información Tened en cuenta Que cuando un enemigo Vea a este personaje Vea a esta Ianna falsa No sabrá que es falsa ¿Por qué? Porque se mueve exactamente Como si fuera un jugador Ya que tú eres el que controlas Ese personaje Además Es infinito Sigamos Dos, dos ¿Vale? Son ambos dos, dos Como estáis viendo Justo abajo A la derecha Tiene ese cooldown De habilidad Sin embargo Es infinito ¿Vale? Al igual que con Ianna Este empuje Es infinito ¿Qué pasa? Obviamente Cuando tú le pegas A una persona O digamos Y pegas un impacto A algo ¿Vale? A algún objeto Ya sea una pared O un personaje O lo que sea Te va a quitar 10 de vida Por eso obviamente Si no tienes un 2 En el equipo Va a ser un poco Hostias Si aprendes un par de rotaciones Te vas a ir a la mierda Porque ten en cuenta Que te vas a quitar 10 de vida Por cada pared que destruyas ¿Vale? Otra cosa Este personaje Obviamente está hecho Para romear Según han dicho Por el tema de la velocidad Es un velocidad 2 Y blindaje de 2 En el momento Os lo digo Es una MP5 Y una SPAS La MP5 No tiene ACO ¿Vale? No tiene una mira ACO Sigamos Y me parece una locura Sinceramente Sé que está flipando Como veis Cada vez que rompe Le quita 10 de vida Lo que estaba comentando Por cierto Se puede utilizar Esta habilidad Para meter Mini impulsos Para meter Mini acelerones Para así decirlo ¿Por qué? Porque tú puedes hacer Que como veis Justo aquí abajo Cuando la habilidad Está recargada Puedes dándole poco a poco Es decir Tú pulsas el botón de habilidad Y haces ese pequeño sprint Lo vuelves a pulsar Y se para Vuelves a hacerlo Es decir Vas pegando pequeños impulsos ¿Vale? Digamos que vas Cogiendo esos pequeños impulsos Hasta que tú no encuentres Digamos Un objeto Con el que detenerte Este pues obviamente No se quita la vida A lo que me refería ¿Vale? Los hotters de él Son tanto El tema de Nomad Como Gridlock Suena muchísimo ¿Vale? Cuando vamos con Esta habilidad Como estáis viendo Es un personaje Directamente para romear Y para Pillar enemigo Por la espalda Con el tema Trampillas A lo que me refiero Puede tanto Saltar Hacia trampillas O asomarse Mirar Y si le apetece Subir O si no le apetece Se baja No puede disparar Desde ella ¿Vale? Por si lo estoy preguntando No podéis disparar Desde ella Simplemente Vale Se ha puesto Esta a cargar Simplemente Lo que podéis hacer Es o subir O quedarse ahí O bajar y subir ¿Vale? El secundario tiene una usp y una bali Digamos las copetillas de los italianos Independiente de sus rima Dash Charges Así que Puedes usar estas dos habilidades En tandem Esto hace a Oryx Un nuevo defensor Que tendrá a los atacadores En mirar con sus huellas Y preguntar ¿Dónde va a aparecer Nuestro Es una pasada Me parece una locura Sinceramente OPERATION VOID EDGE También trae a los atacadores Su propia Deceptiva Nueva threat Aunque es algo Que no puede Hacer A los defensores Este es El nuevo Operador YANA Y Habéis flipado ¿Verdad? Yo también Géminis ¿Vale? Se llama habilidad Ese era El A Le voy a parar un momentito Ese que acabáis de ver Era su lograma ¿Vale? Es idéntico a ella ¿Vale? Es totalmente idéntico Sin embargo No puede Aunque se ponga por ahí abajo El tema de la munición y tal No puede disparar Ni hacer acciones ¿En qué sentido? No puede Subir en rappel No puede Saltar por encima de cosas No puedes marcar Es un personaje Para entrar con alguien Detrás tuya ¿Vale? Ten en cuenta Cuando tú vas droneando Siempre hay alguien Que va detrás tuya Digamos Observando y limpiando ¿Vale? Tú eres el que va dando la información Con ese drone Y el que va detrás tuya Es el que va limpiando Por si hay alguna amenaza Pues con este personaje Es igual ¿Qué pasa? Que normalmente tú a un drone No sueles dispararle Sin embargo A un personaje Sí que le vas a disparar Y como no sabes Si es real o no Lo que vas a hacer es Disparar Obviamente no te va a detectar Como si fuera un holograma De Alibi Que tú le disparas Y te marca donde tú estás Pero sí que es cierto Que cuando tú disparas Se va a escuchar donde tú estás Por lo tanto Vas a revelar tu posición Claro Ten en cuenta Que los enemigos No saben Que tú eres un holograma No activas ninguna trampa Ni de Frost Ni de Capcom Ni de nada Ni de Goku Como estáis escuchando Si un enemigo Sabe que te acercas Va a detrás tu C4 Aunque no seas tú realmente Por ejemplo Todo esto Es un personaje Para baitear Para engañar La mente De el depresor Es lo que acaba de decir Si tú no sabes Que es realmente Este personaje Un holograma ¿Cómo vas a saber El peligro que tiene? Si tú obviamente Sí sabes Que es un holograma Obviamente Sí que vas a saber Que hostia Pues no voy a tirarle Humo No voy a tirarle un C4 No voy a romper Como acabáis de ver ahí El escudo de Gojón No voy a tirar tal ¿Vale? No voy a disparar Para ponerme O mejor dicho Mostrar mi posición Sin embargo No se sabe Cual es un holograma Y cual no ¿Por qué? Porque ambos son idénticos Por cierto Cuando tú controlas A este holograma Digamos cuando Ianna Controla a este holograma Ianna se queda totalmente expuesta Se queda totalmente quieta En el sitio Donde lo haya hecho Y si le ponen los ojos amarillos Sigamos viéndolo Por cierto El armamento es El arma principal De Nomad Y la gente que se No existe ese contornos de calor No es como una ley Cuando tú disparas Este holograma no te pone ¿Dónde estás? ¿Vaya? Exacto El video os decía ¿Vale? No es los ojos Es una pasada de personajes Por cierto Déjame los Wow El me parece una locura Por cierto Déjame los comentarios Cuál de estos dos personajes Os gusta más ¿Vale? Y obviamente Este reto de 4000 likes Y links En el clip De poder Son infinitos Tanto el de él Como el de ella Son habilidades infinitas Tienen cooldown Tanto si lo usa Para jugar O despejar al enemigo Como ya he dicho Tanto si es simplemente Para baitear al enemigo Como para ayudarte De tus compañeros Para ir limpiando zonas Tú me decís que entras Corriendo en un ruseo ¿Vale? Porque es lo que se suele hacer Cuando queréis entrar en un punto Por ejemplo Tiráis una cegadora Y uno tiene que entrar Si o si El que entra primero Normalmente es el que Se lleva digamos La muerte Porque hostia Se lo cargan Sin embargo Si es Ianna O es el holograma de Ianna El que entra primero Lo que va a hacer es Uno No va a perder su vida Y otra es Va a saber donde está el enemigo Porque le va a disparar Y tu compañero que entra detrás Te va a hacer esa refrag ¿Vale? Lo bueno Como habéis visto No se gana esta estabilidad Tiene un cooldown Y cuando pasa ese cooldown O ese tiempo de espera Pues puedes volver A tirar otro holograma Me parece una locura Sinceramente Pero he dicho Que estos dos nuevos personajes Son de lo mejorcito En mucho mucho tiempo Por cierto Tenemos nuevos mapas Que por cierto Lo tendremos en media hora En el canal ¿Vale? Así es el nuevo mapa De Oregon Recuerqueado en Oregon Vamos a verlo Un poquito Por encima Como vais a ver En unos minutillos ¿Vale? Dentro de media horita O así Tendréis el vídeo De así es el nuevo mapa Recuerqueado de Oregon Así que Dadle un buen like Compañeros Tendréis el vídeo Ahora extender Un nivel Y conectando A través de una nueva Sección de freezer Para el auto Tengo que decir Que está muy guapo ¿Vale? De hecho Vamos a ver Luego en un gameplay Que hacemos Con los personajes Y tal Que es Está guay Sinceramente Está muy chulo Tiene demás Tiene muchas rotaciones Tienes muchos Píxeles O ángulos Que dices Ostias No puedes estar Nada seguro Cuando piqueas aquí Está muy guapo Están muy guapos Los nuevos personajes Por cierto Nuevo Como veis Nueva actualización Cuando tú robes una barricada Esa barricada se destruye No se queda adelante Por fin O sea Gracias 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 Ahora los drones Atacantes En este caso Podrán detectar Los aparatos Defensores enemigos Tenemos nuevo menú Como estáis viendo Como he dicho Vamos a tener Todo esto vendrá Con el tema Del año 5 La primera temporada Que vendrá En fin Esto ya lo de siempre Suscríbete Y bla 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 Lo he dicho Agradecería obviamente Un buen like Tengo que deciros una cosa Vais a ver En el día de hoy Muchísimos vídeos Así que estaros muy atentos Activas la campanita Porque vas a tener Muchos vídeos Porque hay muchas actualizaciones Una de ellas Como os he dicho En este caso No se ha mostrado Y pensaba que sí Era que actualmente Vamos a poder marcar Con los drones Con los drones Todos los aparatos enemigos Tal cual hacemos actualmente Con el tema de Si somos una cámara O un drone Podemos marcar personajes Actualmente vamos a poder Marcar a Los aparatos defensores Ya sean un capcan Ya sean una DS Ya sean un C4 Ya sean un Mood Vamos a poder marcarlos Para que se vean En el mapa Igual que tú marcas A los compañeros Y en fin mi gente Ahora que sí Vamos llegando por aquí Este videito Lo he dicho Agradecería un buen like A ver si podemos llegar A ese retito De 4.000 likes Comentadme ahí En los comentarios Que para que se lo están Compañeros Estaré muy atento A todo lo que me digáis Decidme Que personaje Porque habrá salido En la cuesta Os gusta más Oryx e Iana ¿Cuál de ellos Os gusta más? A mí sinceramente Me gusta muchísimo Iana Pero Oryx Tengo que decir Que también es muy muy divertido Así que nada Mi gente Un placer Lamento que todo sea así Tan tan bueno Tan fuera de mi set Pero bueno Un placer Vamos al siguiente vídeo Y obviamente Apoyad en el link Del poder Un placer Adiós